La industria aérea afirma que el sistema de traslado de nuestro equipaje es cada vez mejor gracias a tecnología específica para el rastreo de objetos. Es una sensación de desconsuelo, esperar a que tus pertenencias aparezcan en la cinta de equipaje después de que el resto de pasajeros de tu mismo vuelo han recogido ya las suyas. Es una experiencia frustrante para millones de pasajeros aéreos cada año. Pero ¿por qué sucede? ¿Cómo puede una industria que emplea las últimas tecnologías en sus aviones y sistemas de control de tráfico aéreo estar tan atrasada cuando se trata del control de nuestro equipaje? Cita, un proveedor internacional de tecnología que monitorea el manejo de equipaje a nivel global, dice que las maletas mal manejadas han bajado de 46,9 millones en 2007 a 24,8 en 2018. Por ejemplo, la aerolínea estadounidense Delta ahora incluye una pequeña etiqueta RFID, identificación por radiofrecuencia, en la conocida pegatina con código de barras que rodea el casa de tu bolsa de viaje. Se podría asumir que cada una de los 150 millones de maletas que movemos cada año lleva una de esas etiquetas, asegura Gareth Joyce, un ejecutivo de Delta. Delta afirma que maneja perfectamente el 99,9% de las bolsas de viajes de sus clientes. Otras aerolíneas también están incorporando etiquetas RFID y escáneres móviles para manipular el equipaje. Según Cita, casi la mitad de todas las maletas que se extravían lo hacen debido a problemas con las transferencias de vuelos. Cuando un vuelo se retrasa, se producen efectos secundarios, tu maleta, simplemente, no llega a tiempo al vuelo siguiente. También una proporción significativa de maletas perdidas se debe a que los pasajeros, o quienes se encargan de manejarlas, recogen la bolsa incorrecta. Otro factor puede ser la complejidad del sistema en sí. En algunos aeropuertos, las aerolíneas emplean su propio personal para trasladar las maletas, pero en otros son agencias independientes contratadas por múltiples aerolíneas. El estándar de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, para codificar información sobre equipaje se remonta a 1989. El sistema de etiquetas con códigos de barras existe de la década de los 50. El proveedor de tecnología Zebra, por ejemplo, anunció recientemente que había dado 230 aparatos móviles a su personal de manejo de equipaje en 14 aeropuertos griegos para que puedan escanear los códigos de barras de cada pieza de viaje. En este caso, el hecho de que muchos viajeros vayan de sitio en sitio hacía que las maletas acabaran en el lugar equivocado. Aquellos que viajan a pequeños aeropuertos dentro de Europa deben tener alguna experiencia de este tipo. El año pasado, IATA introdujo un nuevo reglamento, la resolución 753, destinada a hacer que las aerolíneas y los aeropuertos cuiden mejor nuestro equipaje. Las maletas ahora deben comprobarse que efectivamente están y que son las correctas en varios puntos clave a lo largo del viaje, explica Andrew Price, de IATA. Estos momentos pueden ser cuando se cargan en el avión y cuando inician su viaje dentro del sistema de transferencia en los aeropuertos. IATA también votó el mes pasado para apoyar la implementación de etiquetas RFID en toda la industria, una medida que podría ahorrarle US millones, dice el organismo, incluso después de tomar en cuenta los costos de los nuevos equipos y sistemas de monitoreo. A pesar de que el equipaje se percibe como un área bastante aburrida en realidad hay mucha tecnología e inversión interesante en ella, explica Price. Delta, por ejemplo, está experimentando con el aprendizaje automático para detectar patrones de equipaje perdido e identificar cuáles son los puntos débiles en el sistema, como destinos particulares o los tipos de maletas que son más problemáticos que otros. Otras innovaciones incluyen las aplicaciones de líneas aéreas, que ofrecen la posibilidad de actualizar a sus clientes sobre dónde están sus maletas en un momento dado. Si bien esto no necesariamente afecta a la forma en la que se maneja la bolsa de viaje, los pasajeros parecen celebrar tener más información al respecto. Por ejemplo, la aerolínea siberiana siglo VII Airlines ofrece una aplicación de rastreo de equipaje para sus 16 millones de pasajeros anuales, pero poco más de la mitad la utiliza. Europa es, de largo, el continente que peor maneja el equipaje aéreo, según cita. Registra unas 7,29 maletas desviadas o perdidas por cada pasajeros al año, en comparación con las 2,85 en América del Norte y o las 1,77 en Asia. Por supuesto, también puedes hacer el trabajo de rastreo tú mismo utilizando un GPS o una etiqueta de red móvil. Este dispositivo se coloca dentro de tu maleta y comparte cuál es su ubicación con la aplicación de teléfono que corresponda desde cualquier parte del mundo. Si una bolsa de viaje llega a un aeropuerto, la norma general es que el departamento de objetos perdidos la guarde por varios meses antes de que se deshagan de ella. Nos hemos encontrado de todo, desde dentaduras hasta extremidades artificiales, dice Sam Evin, director asociado de BCVA, una casa de subastas con sede en Bristol, Inglaterra, donde a veces reciben las pertenencias desechadas por los aeropuertos.